hola mis hermosas cómo están hola mis hermosas cómo están hoy les voy a mostrar nuestro tono blush cover es un tono padrísimo de parís vamos a hacer una base para hacer un buen stroke así de rapidito para que conozcan nuestros pinceles y nuestras colecciones y vean todas las maravillas que pueden hacer con nuestros productos en tiendita rg nays voy a utilizar nuestro pincel para las bases ya saben que están padrísimas las bases ok voy a utilizar un pincel número 8 de la línea misa muy bueno para hacer bases para hacer uñitas de salón ya que si lo hacemos de lengua de gato el pincel se hace lengua de gato miren si lo queremos hacer puntita se hace puntita es un poco gordito entonces es un 8 pero toma suficiente líquido para poder trabajar sin ningún problema ya sea para hacer bases o para hacer estructuras para hacer 3d también te puede funcionar hola ruby y entonces de gm les platico vamos a hacer una base con nuestro cover blues vamos a colocar esta colección cover blues es un es una colección de todos los traslúcidos que nos puedes utilizar como cover sin ningún problema ya que están muy muy lindos que puedes utilizarlo para hacer diseños espectaculares si tú acostumbras a hacer bases con gel esta es una buena opción de esta colección ya que sus bases te van a permitir hacer el acabado de tu gel mucho más intenso mucho más brillante ya que es una capa de acrílico semi traslúcida hola josefino cómo estás qué gusto verte miren de esta manera tenemos aquí nuestra base ya vieron que con nuestro pincel super 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 fantástico con nuestra colección cover blues que es un tono muy bonito de nuestra nueva colección blues cover aquí está nuestro pincel miren ustedes pueden ver que está perfecto no se le pegó al acrílico miren ahí está muy limpio miren muy limpio con suficiente humedad para seguir trabajando pincel número 8 de misa niles disponible en el salón rg nails y en la tiendita de mitras donde está el mémito hola moni cómo estás ya quiero verte quiero verte cómo estás cuéntamelo todo ahí está nuestra amiga y técnica rg nails mónica hernández que muy pronto nos dará un taller de alta fantasía en accesorio la chicuela del night art 3d ok ya aquí tengo mi base ok deja déjenme les presento en lo que se seca déjenme les presento los tonos que vamos a utilizar yo aquí ya tengo mi cajita con mi toallita con agüita mis pinturitas que estoy que voy a utilizar voy a colocar nuestro tono ciruela ya vieron la consistencia que tienen nuestras pinturas hola uñitas de lección saludos si está súper 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 manejable nuestro pincel de misa niles saludos hasta el cuadro hola rosaura carolina ok ahora vamos a hacer una pequeña flor no sé cómo vean ustedes ahí la luz y se aprecia miren esto es lo que vamos a estar haciendo vamos a mostrarles las maravillas que pueden ustedes realizar con nuestras pinturas rg nails y con nuestro pincel que tenemos a la venta de imperio niles este es un pincel especial para one stroke está padrísima la puntita miren las cerdas están súper suaves se pinta perfectamente bien con nuestras pinturas rg nails y aquí lo tenemos en existencia para la que quiera probar este maravilloso pincel que lo amé muy muy perfecto para esta técnica yo aquí ya tengo mi 20 listo ya está seco lo dejé muy liso no voy a necesitar que de limar nada saludos hasta guatemala aquí tengo mi vasito de agua por si ocupo y pues bueno lo más importante para hacer un one stroke súper fácil es que nuestras pinturas tengan una consistencia súper súper cremosas que no sé que no se sequen inmediatamente que cubran perfectamente para que nuestro trazo quede hermoso como ustedes pueden observar miren cuando nosotros mezclamos la pintura ustedes pueden observar que no queda traslúcida y con una sola pasada nuestra pintura queda perfectamente cubierta difuminada y es cuando nosotros tengamos esta mezcla es cuando vamos a comenzar a pintar hola yohana cómo estás ya que tenemos aquí nuestra pintura en el pincel con la difuminada vamos a comenzar a hacer unos trazos con nuestro pincel muy que está muy suave vamos a ir deslizando la pintura hacia arriba con movimientos suaves miren como ya tenemos aquí una mezcla perfecta de la pintura que realizamos una difuminación que nos va a permitir hacer un trazo sin que el blanco quede tan chillante como nos queda siempre esta mezcla nos va a permitir que nos quede completamente difuminada inmediatamente que nosotros tenemos esta mezcla ya bien definida vamos a comenzar a pintar vamos a colocar el pincel que está tan suave que pinta como si fuera mágico en conjunto con nuestras pinturas rg nails que son nuevas de paquete que ya están disponibles para la que quiera miren ya vieron entonces es muy fácil pintar ya que son muy cubrientes la consistencia está súper súper manejable ustedes pueden ir poco a poco mezclando la pintura y comenzar a pintar y comenzar a pintar vamos mezclando la pintura difuminándola para que no nos quede ese trazo chillante de blanco y color oscuro y vamos a darle una segunda pasada para definir perfectamente nuestra flor o nuestro pétalo colocamos vamos moviendo el pincel ustedes observan que es completamente cubriente no queda traslúcido el trazo queda perfectamente bien definido ya que el pincel nos permite lograr este trazo en conjunto con la pintura miren está súper súper suave ok voy a voy a a tocar a tomar ahora la pintura beige con verde para hacer para hacer las hojas y ustedes vean lo hermoso que queda este tono ponemos un poquito de café difuminamos tomamos un poquito más de verde y ya que nosotros difuminamos la pintura vamos a colocar nuestro pincel y vamos a comenzar a hacer el trazo de la hoja como ustedes observan que nuestra pintura marca perfectamente el trazo sin ninguna dificultad sin ninguna dificultad vamos a tomar una segunda vez vamos a mezclar vamos a tomar café cappuccino por favor un starbucks ya extraño el starbucks un ligero puntito de blanco para darle un poco más de luz y comenzamos y comenzamos a trazar los mismos movimientos que hicimos al principio sin salirnos y ustedes observan que la segunda pasada queda completamente cubierta bien definida miren ok bueno chicas solamente les quería presentar el pincel que tenemos a la venta en tiendita rginel san nicolás y mitras junto con nuestras pinturas bueno todo lo que viste aquí lo tenemos en existencia ya después solamente pinta retiramos la pintura y nuestro pincel no ha perdido forma si disponible en la tiendita para la que guste y lo pruebe este pincel la verdad se van a enamorar para hacer one stroke y para bases o trabajar uñitas de salón nuestro pincel número 8 que los tienen aquí miren que padre está suave manejable y nuestra colección blush cover el tono que utilicé para la base que está súper súper padre para bases para esmaltar o para uñas naturales y pues la pintura nuestra hermosa pintura miren tenemos 28 tonos disponibles todos para ti para que hagas obras de arte sobre las uñas bueno chicas besitos me da gusto ver que están aquí pendientes siempre chaitos